¡Qué Dios está, eh! ¿Cómo le va? Bienvenida. Mirá, todos quieren ver el reggaetón de Cintia Fernández. Ya se casó, muchachos. Ya está los pájaros en la turbina. Entró Zipolitakis a la cabina. Le dieron un whisky. ¿Cómo andas? Yo estoy como Zipolitakis ahí, cabeza... ¿Pero qué pasa? ¿Cuándo se fue Matías Federico? Y son esas cosas que te mata el barba, ¿viste? Me dio como un día plus. Ah, el barba, no digo quién barba. Fue muy gracioso. Ese coraje guaraní. No, igual fue muy gracioso. Porque llegamos a... Es más, ya estábamos tarde, General Paz era un desastre. Estamos hablando de Seiza. Ayer. Ah, hoy. Ayer. No, ayer fue. Yo pedí permiso, gracias a la producción, se tendría que haber ido ayer. Y llego a la ventanilla y me dice, bueno, se metieron unos pájaros en la turbina. Yo pensé que me estaba gastando. Y le dije, Matías, ¿en serio me estás jodiendo? No, 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 sí, se metieron unos pájaros en la turbina y el avión está en San Pablo. ¿En serio me decís? Sí, te estoy diciendo en serio. Uy, me festejamos más. Vos feliz, volviste otra vez con De Federico y dejaron los pájaros en el Seiza y se volvieron los dos para acá. Iban a traer los pájaros a dormir a la noche, pero bien. Esto es más bizarro que los tres ravioles, yo no voy a... Les juro que me pasó a mí. A mí me pasa, yo tengo mellitos, se me meten. ¿Estás sensible con qué se fue hoy? Y fue como... Debe ser triste, ¿no? Más allá de los chistes y todo, se fue el marido a jugar a Turquía. ¿No vas a ir vos? Sí, pero bueno, o sea, estoy acá y tengo que cumplir. Vamos a moldar. Me dice, tengo que ganar. Ojalá, ojalá. Le hice una promesa a él, pero también tengo tres nenas y eso fue como... Hoy no podía porque yo ya había pedido permiso para ayer y tengo que cumplir con mi trabajo. Y nada, lo despedimos de mi casa. Fue una hora, media hora antes de venir para acá y fue como fuerte. ¿Estás celoso de vos del reggaetón que ibas a hacer hoy, justo que él estaba en vuelo sin los pájaros? No, pasa que me casé el viernes como para... Yo ya sabía que esta semana iba al reggaetón como para evitar arrepentimiento. O sea, que puede ser duro. Mirá, ahí está muy linda la nota que le hicieron en la revista Caras. Gracias a la gente de Caras, muy linda la nota. Gracias porque me organizaron absolutamente todo el casamiento. No es que soy la antinovia que organizo y estaba súper relajada. La verdad es que me hicieron... ¿Caras organizó todo el casamiento? Sí, la verdad... Jope, cuando usted se case, le podemos decir a la gente de Caras. No sabía que organizaban casamiento. Cuando Jope se case, vamos a ver con quién de acá, ¿no? Yo creo que dentro de 15, 20 años, cuando vengamos ya con el andador acá, todos entremos con el andador. A mí me sirve Juanita o Lorenzo y bueno. Yo voy a dejar la dentadura postilla en un vasito a la noche y ya después va a ser el casamiento de Jope. No, para, porque todos te manguean el casamiento. Yo fui la única que no... Y es más, no avisé, no molesté a nadie. No mangué nada. No, la verdad que las pasamos increíbles. Estuvieron los americones que estaban por ahí, nos matamos de risa. Fue como súper... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Somos muy de barrio nosotros y fue súper sencillo y creo que cuando menos planeás las cosas, mejor salen. El traje de tu marido, tipo Cristiano Ronaldo, tipo Messi, tipo Lionel Messi en una entrega del premio... Balón de oro. No, el Balón de oro. Exactamente. Igual. No hay que no vaya de negro, porque siempre van de negro. ¿Me gustó? Sí, está bueno. ¿El traje es de Dolce & Gabbana también como el de Messi? Tenemos un poco de recorte de presupuesto. Luis Otito de Matís. No sé quién es. O ya como Lauri. San Novo. Ah, Daniel Casanovo, perfecto. A mí creo que lo voy a darse. Mirá, te voy a dar una sorpresa. Guarda. Y Cardi, pero con recorte de presupuesto. Y Cardi con recorte de presupuesto. Bueno, mirá. Señores, esto es un regalo. Hoy ya está en vuelo y él te quiso dejar un saludito. Qué lindo. Mirá, mirá, por favor. Mirá lo que es un marido. Mirá. Nada, seguramente estarás por bailar. Sabés lo que te voy a extrañar, lo que nos amamos, lo fuertes que somos y esta semana lo lindo que la pasamos. Así que, nada, no te vuelvas antes. Me ganás el torneo, que sabés que es lo que más deseo. Y vos también lo decías, trabajás mucho todos los días para eso. Y nada, te voy a extrañar muchísimo. Te amo, mi amor. Qué lindo. Muy lindo. Vamos, Mati. Mirá qué lindo. Vamos, sí, que amo. Muy bien. No te lo esperaba. No, porque él es Santi todo. No, ya sé que Santi, él, la verdad, con muy buena onda, acá, quiso hacerlo. Ayer me dijo, me dice, tengo un regalo para vos y me dice para, nada, como que te iba a llegar mañana, ¿viste? Y no, no me imaginé nunca. Lo amo mal, lo extraño mal. Ya, ya se fue y lo extraño porque... Hace tres horas, ¿cuánto hace que salió? Sí, pero ese... No, pues es lo que sea, en dos días. No, no, ya sé, no, perdón. No, pero ¿cuánto haces? ¿Salió el vuelo hace cinco pájaros? ¿Salió hace 20 minutos? Cuatro días y le hacemos... Lo extraño, es el... El hombre siempre es el pilar de la casa, bueno, junto con la mujer. La mujer es el pilar de la familia, de los hijos, y nada, el hombre es como el pilar de la casa, el que siempre lleva todo al horno, así que al hombro. Nada, te amo, mi amor, te amo. ¿Estás en vuelo ahora? Gracias. Yo no soy feliz ni nada, nada, de dramatismo, pero lo amo para mí, es como muy fuerte verlo.